Saludos, saludos, tengan todos ustedes, muy buenos días, estimados estudiantes, muy buenos días, saludos, saludos, muy buenos días. Bueno, estoy compartiendo las claves de los problemas propuestos de esta semana. ¿Listo, listos? Sí, bien, se ve aquí mi pantalla, en las diapositivas. Buenos días, profesor, sí se ve su pantalla. Les agradezco, muchas gracias. Y, bueno, mire, aquí vamos a revisar el tema de la semana número 6, vamos a hablar acá de los productos notables. Sí, ojo, ojo, repito, el tema es productos notables. Listo. Bueno, entonces, vamos a ver acá el contenido. ¿Qué vamos a ver? Los principales productos notables. Bueno, hay muchos, ¿no? Yo creo que uno de los principales es el producto de dos binomios, con un término que se repite. Y de ahí rápidamente podemos ver el binomio al cuadrado, la diferencia de cuadrados, otras identidades también notables, que suelen aparecer como consecuencias de estos puntos notables. Luego, luego les iré explicando. Mire, por ejemplo, el binomio al cuadrado, bueno, todos sabemos cuál es el resultado. Pero lo que les quería comentar es, por ejemplo, este resultado, ¿no? Que es bastante útil. El producto de binomios, con un término que se repite, está en los resultados, ¿ya? Está en los resultados puestos. Sí, eso es lo que les quiero acá recordar. ¿Cómo está este producto de binomios? Producto de binomios. Producto de binomios. Con un término en común. O sea, donde hay un término que se repite. Ah, con un término en común. Este resultado, ¿cuál es? Es el siguiente. x más a por x más b bueno, donde se ve que el que se repite es x se repite el término x entonces aquí, ¿cómo se multiplica esto? bueno, vamos a recurrir al aspa simple ¿recuerda cómo se multiplica con aspa simple? hace x por x x cuadrado a por a a por b y al medio vas a aplicar el aspa o sea que acá vas a multiplicar aquí multiplicarás ¿sí? bueno, y acá también vas a multiplicar ¿listo? entonces ahí multiplicamos ¿y qué te queda? acá nos quedaría a por x aquí te quedaría b por x ¿listo? entonces esta expresión sería a más b todo esto va por x ¿listo? sacando la x, factorizando la x ¿sí? y por acá copiamos lo que queda lo copiamos, ¿no? así entonces acá vamos a decir, caballeros que el resultado aquí de este producto ¿qué te queda? ¿cómo te queda acá? vamos a decir así, ¿no? sería x al cuadrado o sea, el que se está repitiendo que es el x lo vemos una dos veces ¿sí? lo vemos dos veces ¿sí? el x está una está dos veces acá está entonces va al cuadrado ahí está, ¿no? el a y el b que no se repiten se suman y luego se multiplican repito el término que se repite que está apareciendo dos veces va aquí al cuadrado o sea, dos veces el a y el b se suman y le pones x luego que lo sumaste los multiplicas y acá lo apuntas, ¿no? bueno, vamos a pasar acá limpio ¿qué te queda? entonces por acá es acá te va a quedar así, ¿no? x al cuadrado los que no se repiten se suman por x y luego el producto entonces aquí estamos viendo un polinomio también este de grado dos, miren dos x a la uno x a la cero se repite el x por eso va al cuadrado los que no se repiten se suman y por x luego se multiplican y ahí quedó entonces, por ejemplo si usted quiere hacer este víname al cuadrado ¿cómo es el víname al cuadrado? a ver es así listo entonces sería a ver, esto sería así a ver, sería acá el producto de dos tipos aquí colocarle a acá colocarle a no le ve que colocarle b entonces el tipo que se repite es a entonces aquí a va al cuadrado ¿sí? a iría al cuadrado ¿no? ahí está estoy tomando que se repite es a ahí está ¿no? a ver se repite y luego este tendríamos que sumar el a y el b perdón el b y el b sería dos b porque se repite que es a ahí está ¿no? luego estos dos tipos los multiplicas te quedaban a por b perdón te quedaría b por b ¿no? b por b o sea b por b es b cuadrado pues no sería a cuadrado más dos acá lo ordenas la b y acá sería b cuadrado o sea este se puede utilizar este producto de binomios como un término que se repite vamos a imaginar que nos damos cuenta que se repite solamente el a entonces sería el a al cuadrado este b y b digamos que no me doy cuenta que se repite y lo sumo ¿no? el más el dos b por el a que se está repitiendo ya está ahora este tipo digamos que no te das cuenta que se repite lo multiplicas y te sale b por b o sea b cuadrado y ya ¿no? ¿viste? también es claro también se puede hacer con el aspa simple bueno el aspa simple sería lo que hemos dicho hace un momento ¿no? esta sería el aspa simple ¿no? esto es el aspa simple ¿no? con el aspa simple usted puede sacar acá hay productos de binomios como un término que se repite o simplemente el producto de binomios lo puedo ver como el aspa simple entonces esto lo puedo deducir como aspa simple o sea si no te acuerdas el resultado con el aspa simple aunque el resultado es bien conocido ¿no? sumamente recordado por todos nosotros desde el colegio el problema es ¿cómo lo utilizamos? pero todos usan de aquí para acá no, no pero el problema es que usted lo utilice en este sentido de aquí búsquenle el cuadrado ese es el problema ¿no? y bueno de acá tenemos una consecuencia que es este así como hace con más también hace con menos ¿no? entonces repasamos acá ¿cómo sería esto? cuadrado primero ahí está cuadrado de segundo acá está el doble de producto acá está listo listo, listo, listos ya, ahí tenemos listos bueno vamos a ver con un ejemplo si el lado de un cuadrado mide así ojo si el lado de un cuadrado mide así te piden y termine la expresión que representa su área si este es un lado pero es un cuadrado ¿cómo son los lados de un cuadrado? los lados son iguales si este es un lado y es un cuadrado pues el otro lado también mide lo mismo acá está el cuadrado los lados son iguales y acá está el ángulo de 90 si este lado mide así el otro lado también mide lo mismo porque es un cuadrado ¿cómo se calcula el área? es el producto de lados lado por lado lado al cuadrado entonces acá sería el área lado al cuadrado ya está listo bueno si la clave no aparece así entonces habrá que hacer el desarrollo entonces ¿cómo sería? al cuadrado por acá 4x cuadrado bueno al cuadrado aquí acá está al cuadrado aquí acá está doble ya acá está el doble ¿de quién? del producto de este tipo con este otro sería el doble ahí está 12x por 5y acá está esto lo desarrollas 4x cuadrado acá también 25y cuadrado acá sería 4 por 5 20 x por y listo ya está y esto sería acá te dice que el lado mide en metros el área sería en metros cuadrados y listo ya está vamos a ver acá las identidades de leyenda si revisamos acá las identidades de leyenda ahora reviste reviste profesor disculpe ¿podría recortar el adentro anterior para tomarle captura por favor? gracias profesor gracias profesor listo, listo, listo sí, muchas gracias sí, pasamos la página entonces uy, ¿qué pasó? quedó en blanco acá está la siguiente de las identidades de leyenda veamos vamos a ver cómo es esto a ver recordamos que el binomio al cuadrado es así con la suma y cuando es menos sería así ¿qué cambia? cuando hacen el doble del producto como este es más este de mi es más acá te sale más más el primero con este segundo ahí está pues sale positivo aquí cuando hacen el doble del producto del primero que es más con el segundo que es menos te sale menos bueno, mire ¿qué pasaría si acá sumamos? acá sumamos y sería esta suma al cuadrado súmelo con esta resta al cuadrado acá está ¿no? pero ¿cuál sería el desarrollo? el resultado bueno, como acá tienen signos diferentes y se van a sumar estos tipos se van a cancelar y te quedaría a cuadrado dos veces y b cuadrado también dos veces acá está ¿no? dos veces al cuadrado y dos veces el b cuadrado ¿listo? si lo sumamos y si lo restamos póngale resta cuando usted resta ahora vamos a restar este primero con este tipo que está acá abajo ¿listo? ¿qué te queda? ¿por qué sale así? mire, porque cuando usted resta ve aquí dos tipos iguales se restan ¿cuánto sale? cero estos tipos son iguales se restan ¿cuánto sale? cero estos dos tipos son iguales pues no acá un signo más acá un signo menos no son iguales y cuando se resta sería este primero que es dos ab póngale acá dos ab menos lo que está acá abajo que también lleva menos y estos dos son más y esto sería cuatro veces ab listo y ahí tenemos y ahí tenemos y tenemos el resultado que acá se está anunciando ¿sí? entonces sale como simplemente restando ¿se acuerdan? simplemente restando nos queda el cuatro que se sabe ahí está o sea que es cuestión de recordar por ejemplo el aspa simple y recordar luego cómo se hace el A más B al cuadrado el A menos B al cuadrado cosa de practicar ¿no? lo sumas te sale así lo resta te sale así bueno para el efecto de examina de misión es bueno recordarnos estos resultados pero lo que pasa es que cuando usted está practicando sin querer usted se ya se le queda en la mente no se practica como usted va a hacer ejercicios sí, sí, sí entonces es cuestión de practicar con ejercicios listo, 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 listo bien a ver entonces vemos acá este ejemplo te dice así si la diferencia de las áreas de dos cuadrados la diferencia de las áreas de dos cuadrados no te olvides que los cuadrados tienen lados iguales cuyos lados son así un cuadrado tiene este lado el otro cuadrado tiene este lado la diferencia de las áreas de dos cuadrados cuyos lados miren así y este lado mide así en ese orden ¿cuánto mide la diferencia de esas áreas? así determine el área del rectángulo que mide del lado A y el otro lado sería B bueno mire usted aquí te dice esta área de este cuadrado del lado A más B ¿cuál es el área? el área es A y al cuadrado para el cuadrado del lado A menos B ¿cuál es el área? aquí al cuadrado dice que la diferencia de esas áreas en este orden en este orden te sale 364 por eso acá la respuesta de 364 es la diferencia de esta área con esta otra área la diferencia te sale así listo luego de ahí se determine el área del rectángulo que mide de lado A del otro lado que sea B pero usted sabe que aquí por leyenda cuando resta te sale cuatro veces el producto entonces pongan aquí cuatro veces el producto este es cuatro veces el producto acá está listo igual a este valor listo queremos determinar el área del rectángulo cuyos lados mide A y mide B o sea hacemos cuarta y listo ¿no? hacemos cuarta o sea aquí entre cuatro sale A B aquí también entre cuatro te queda 91 entonces este sería el área del rectángulo del lado A y lado B listo caberos aquí entonces tenemos el área 91 unidades cuadradas como están centímetros están centímetros del A y el B entonces sale centímetros cuadrados y listo bien captura de pantalla captura de pantalla caballeros listos listos a ver listos estamos ahí bueno y pasamos a ver otro ejemplo o sigamos a ver pasamos la página listos listos vamos a ver acá la llamada diferencia de cuadrados ¿cómo es esto? si multiplicar suma con resta te sale así si suma y resta te sale así eso también se puede mostrar con el aspa simple claro con el aspa simple se puede mostrar que te sale así multiplicamos rápidamente A más B con A menos B con el aspa simple y esta será la respuesta o si no con el punto de binomio es un término que se repite acá el que se repite es A sería el A cuadrado la suma de L con aquel 0 0 A L con aquel menos B cuadrado y queda así y listo vamos a ver acá este ejemplo simplifica lo siguiente este tipo es un cuadrado y este tipo es otro cuadrado se parece a esta parte ¿no? este es un número al cuadrado menos otro número al cuadrado cuando tienes un número al cuadrado menos otro número al cuadrado se puede aplicar diferencia de cuadrado o sea así ¿qué opina? mire además acá te dice así mire dice aquí suma él con este número raíz cuarta de 5 acá también aparece acá aparece el 1 y acá también solo que el signo es menos y acá es más o sea así como acá ¿no? los números se suman esos mismos se restan los números se suman esos dos mismos que se suman también se restan o sea que acá se puede aplicar diferencia de cuadrados bueno arriba también entonces ¿qué te quedaría? empezamos acá con la parte de abajo entonces acá se suman y se restan así como acá se suman y se restan ¿qué te sale? este primero ojo manda la resta este primero al cuadrado este segundo el que lleva el menos también va al cuadrado o un menos entonces acá también lo mismo manda la resta se dice que este primero iría al cuadrado o sea sería al cuadrado sale raíz de 5 menos este número 1 al cuadrado sí entonces al cuadrado sale raíz de 5 ¿cómo que? porque terrible mira ojo mira mira este número al cuadrado se cancela aquí mitad y mitad por eso que te queda raíz cuadrada de 5 claro que cuando aquí hay un 2 simplemente se escribe así eso ya sabemos cuando hay un 2 o sea ahí se sobreentiende y ya no se escribe se pone así nada más ¿sí? entonces este número al cuadrado ¿sí? manda la resta ahí manda la resta o sea sería este número al cuadrado ya está menos este 1 también al cuadrado ¿sí? ya está por este otro número acá está más 1 más 1 ahí está aquí nuevamente suma resta suma resta entonces sería aquí manda la resta sería este número al cuadrado que es 5 menos este número al cuadrado que es 1 o sea 5 menos 1 todo esto sería 4 ¿sí? toda esta parte sería 4 ¿sí? todo esto vale 4 4, 4, 4, 4 4 sería ¿no? pero más 1 abajo te va a quedar 5 ahí repito toda esta parte sería raíz al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1 estos dos números se cancelan sería 1 el otro sería 1 con menos este 1 con más se cancela aquí se cancela la raíz con el cuadrado ¿sí? cada raíz no está el cuadrado se cancelan y te queda el 5 entonces aquí debajo queda solamente 5 ¿lo vio? ahí ¿y cómo salió toda esta expresión? está por acá mire tienes aquí cuadrado como te decía acá está menos otro cuadrado acá está entonces agarra la base que es A ahí agarra la base que B aquí lo sumas lo restas listo entonces aquí ¿cuál es la base? de aquí y cuál es la base acá veamos acá la base 2023 acá la base 2022 se suman si lo sumas está aquí ¿no? la suma ahora lo restas acá aparece la resta ¿lo vio? listo listo cabrero saca la base 2023 saca la base 2022 se suman acá está así como dice se suma y se resta por eso se suma acá está se resta en este sentido ¿no? este primero menos este segundo este primero se resta con este segundo acá está ¿ve? se suma se resta ¿cuánto sale acá la suma? acá la suma ¿ve? sale sumamos aparte a ver sumamos aparte 5 4 0 4 4 1045 acá está ¿no? y la resta ¿cuánto te sale? si lo restas ¿cuánto te sale? ojo son números consecutivos o sea esa resta sale 1 por eso que acaba por 1 o sea no pasa nada sería este número entre 5 nada más este número así es entre 5 ¿de acuerdo chicos? este número que está arriba entre 5 en ese caso cuando te sale acá la respuesta bueno divide algo te sale así ¿listo? hacer así 809 ¿listo? caballeros borro la pizarra los detalles que hemos puesto acá con lápiz voy borrando ya ya lo borro ya está profesor disculpe una consulta sí yo quería preguntarle sobre ¿puede volver a explicar lo de los números consecutivos por favor? ¿esa parte? vamos a poner así y entonces mire acá vemos que esto es la llamada diferencia de cuadrados si se da cuenta es un número al cuadrado otro número al cuadrado se resta acá y aquí pasa lo mismo ¿no creen? número al cuadrado número al cuadrado se resta por eso acá número al cuadrado número al cuadrado se resta ¿qué hacemos? saca la base que es A saca la base que es B mire aquí nos saca la base que es A saca la base que es B ¿qué hacemos? lo sumas acá está la suma lo restas acá está la resta ¿sí? ¿lo viste? y esto mismo se ha hecho aquí mire esto mismo se ha hecho acá dos mil veintitrés al cuadrado menos dos mil veintidós al cuadrado claro podrías elevar al cuadrado acá también lo restas y te sale este cuatro mil cuarenta y cinco también puede ser si lo haces así a la mala también sale ¿no? si lo haces aquí con frutos notables habría que sacar acá la raíz que sale dos mil veintitrés a ver repito la base o saca la raíz directo ¿no? directo creo que se nota quién es la base sacando raíz sale dos mil veintitrés y aquí dos mil veintidós lo sumas cuando te sale súmalo sale cinco ¿sí? a ver sumamos dos mil veintitrés cuando dos mil veintidós súmalo tres más dos acá cinco dos más dos cuatro cero cero suma cero cero ¿no? dos más dos cuatro o sea la suma te sale así ahí está y la resta resta aquí a ver resta lo resta los horas ya no sumen sino la resta antes de ser la resta hace falta que lo reste bueno dése cuenta que este número veintitrés veintidós esos son números consecutivos cuando resta dos consecutivos ¿cuánto sale? uno ya está mire acá se ha puesto de manera así textual ¿no? mire la suma este con este suma acá está ahora restalos acá está suma resta ¿lo viste? suma resta esta suma entonces ya sabemos que te sale cuatro mil cuarenta y cinco como son consecutivos la resta es uno porque son consecutivos ¿listo? por ese motivo es que cuando multiplicas estos dos tipos estos dos números el con aquel te sale así pues ¿cierto? te sale así ¿vió? y acá también otra vez se vuelve a explicar diferencia cuadrada ¿no? suma con resta sería este número al cuadrado menos uno o sea que sería cinco menos uno y acá dice más uno hace que el uno se cancele y te quede sobre el cinco entonces te va a quedar arriba este número debajo te queda el cinco porque el uno se cancela con el menos uno y hace que te salga ochocientos nueve entonces simplificamos esta expresión llamada m te sale ochocientos nueve listo 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 ahora sí captura pantalla listo pasamos a la página sí profesor gracias todo claro por mi parte muchas gracias muy bien muy bien binomio al cubo vamos a ver acá el binomio al cubo ¿cómo desarrollamos acá este tipo binomio al cubo? además ve aquí al cubo sería aquí al cubo ahí está al cubo acá está listo a ver este resultado un poco más complicado vamos a hacer acá mejor ya este resultado es lo mismo que está acá mire sale así este tipo al cubo acá está este tipo al cubo está aquí ¿qué más? como está el cubo es el triple ¿de quién? del producto acá está y algo más la suma ya está si usted acá multiplica estos dos tipos acá multiplica multiplicas aquí multiplicas aquí te sale esta expresión a ver vámonos por parte entonces si usted acá multiplica este tipo con A se repite el A te va a quedar tres veces A cuadrado B esto si sale esta parte listo si usted multiplica aquí porque también hay que multiplicar acá ¿no? que te sale A el que se repite B o sea saldría A sería tres veces A el B que se repite va al cuadrado o sea esta parte ¿qué le parece? ¿listos? ¿listos? bueno esto lo hice en la forma semideasarrollada porque si usted opera sale de la forma desarrollada que está acá si es con más y si es con menos bueno es lo mismo sería el A va al cubo al gasto este B pero lleva menos también iría al cubo pero como lleva menos menos al cubo sale menos ¿no? por eso acabo con menos el triple de producto de positivo con negativo sale el triple de producto sale con menos el triple de producto sale con menos entonces y esta resta se pone aquí ¿listo? ahora este esta es la forma semidesarrollada habría que acabar de desarrollar esto se multiplica con A A con A sale A cuadrado menos ¿no? menos A cuadrado B o sea acá está el menos ¿estó bien? ahora aquí es menos con este menos bueno acá sale más el B se repite así es sería 3 A el B al cuadrado porque se está repitiendo aquí está listo este B cubo bueno colóquelo ahí al final este A cubo se ha puesto al inicio hacen así ¿no? A cubo acá está este tipo va el cubo que está con menos ahí va acá le hacen el triple de producto de A y B acá también el A cuadrado luego el B cuadrado y así así lo van jugando bueno basta que usted recuerde acá esta parte ¿no? y cómo lo puedan recordar practicando ¿no? practicando lo vas a recordar pero sin que te des cuenta la tabla de multiplicar es más difícil ¿no? eso hay que aprender de memoria pero esto es más fácil ¿no? esto lo vas practicando una y otra vez y queda en tu mente sin querer queriendo ya mire vamos a ver aquí este un ejemplo ¿qué te dicen aquí? si la suma las soluciones de la ecuación en X la ecuación en X esta ecuación ¿no? igual a lo que sigue o sea la ecuación es hasta acá ¿ya? esta es la ecuación la suma de soluciones de la ecuación en X es así o sea X1 más X2 sale así ¿qué te pide? el producto de las soluciones ¿listo? ¿listo? entonces vamos a resolver este ejemplo esta ecuación es que este menos lo vas a mandar al primer lado con positivo te va a pasar ¿sí? este está con menos vas al primer lado con positivo y acá te queda cero ¿de acuerdo? hay acá dos soluciones suma de soluciones y te sale así ¿qué te piden? te piden el producto de soluciones bueno y la suma es 10 tercios ah por eso acá la foto es 10 tercios ¿listos? ¿listos? ahí ¿cómo sabe qué tal la suma? es que acá le está aplicando cardano ¿se da cuenta? acá le colocas más acá le colocas menos sería 1 debajo de este tipo sale la suma de soluciones entonces así debe ser por datos 10 tercios ya está o sea que el producto de soluciones debe ser así ah bueno también o cardano ya está y el producto de soluciones o sea te pide la suma de cubo más este otro cubo ¿cómo hacemos esto? lo sacamos de aquí ¿no? que la suma es igual a 10 tercios póngalo por acá para que te salga aquí eh tiene semi te salga cubo tiene este tipo te salga el cubo bueno ¿qué hacemos con esta suma? esta suma tienes que elevar al cubo pues ¿sí? aquí al cubo y acá también al cubo elevas al cubo aquí elevas al cubo acá sería cubo y cubo triple de este tipo con este otro acá está el triple del producto y esta suma se coloca aquí como se da cuenta esta forma semi desarrollada es lo más utilizado bueno aquí se cancela el m que está aquí arriba o el m que está acá abajo se cancela bueno esta suma ¿recuerda cuánto vale esta suma? esta suma vale acá está vale 10 tercios entonces acá se cancela el m esto sale 10 tercios ¿listo? listo, listo entonces aquí va cubo acá también se cancela el m y esto es 10 tercios listos vamos a ponerlo por acá ya esto se cancela y esto es 10 tercios entonces sería 3 por 10 tercios ¿cuánto es 3 por 10 tercios? se cancela el 3 entonces todo esto toda esta expresión que está aquí toda esta expresión que está por acá estaría valiendo así 10 10 nada más ¿no? porque el 3 se canceló entonces toda esta expresión es 10 pasa al otro lado con menos o sea este número que está por acá vamos a va a estar acompañado este número de 10 que viene acá restando este número grande ¿no? esto acá está ¿no? este 10 viene a restando acá está el 10 está restando claro el 3 todavía no lo han borrado pero ya sabes que este 3 se cancela porque te queda solamente 10 ¿no? ¿sí? acá te queda 10 cancelando esto ¿no? y cuando retas este número lo retas con este otro te va a salir así 730 entre 27 te dice ¿no? y entonces te pide el producto de soluciones que es así y esta suma de cubos sería acá está sería 730 entre 27 y esa sería la respuesta este sería el producto de los de dichas soluciones ¿de acuerdo? sería el producto de soluciones 730 entre 27 listo entonces acá se ha aplicado el dinamio al cubo listo 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 ¿listo listos? ¿cuánto? otro ejemplo profesor voy a borrar sí ¿puedes explicar por qué la suma de las soluciones y el producto de las soluciones sale así en el cuadrado amarillo? a ver mira haremos esto por ejemplo si tienes así repito repito si tienes así a ver 13x al cuadrado más 4 4x digamos más 5 recuerda que acá poníamos signos más menos más y queremos la suma de los x ¿qué te daba? 3 debajo del 4 3 va debajo ¿cuál es el signo? más y aquí es menos más o menos acá va a faltar colocar menos sale menos ¿sí? y para el producto hacemos lo mismo hacemos el 3 ahora va debajo del 5 ¿y el signo cuál es? aquí es más y acá también es más listo sale más ¿listo? ¿listo? bueno entonces aquí acá está la ecuación creo que está un poco pegado arriba ¿no? pero voy a escribirlo otra vez la ecuación es así es x cuadrado menos más este número que está por acá acá le vas a colocar entonces más menos más entonces la suma de soluciones diría acá que es 1 1 va debajo de este número ¿qué signo? aquí dice que es más y aquí también sale más más o un más bueno aquí le pones un más esta es la suma de soluciones entonces ¿y quién es el producto de las soluciones? este 1 viene debajo de esta expresión entonces el producto de soluciones te va a salir así cubo más cubo listo ya está sale cubo más cubo listo 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 ¿sí señorita? ¿hasta ahí? ¿de acuerdo? sí profesor gracias sí pues el motivo sale lo que está acá eso ya hemos replicado acá pero bueno creo que es mejor si lo usamos todo ¿no? así con este ejemplo voy a recordar y acá hacemos lo mismo sí listo captura pantalla a la 1 a la 2 a la 3 borramos la pizarra ya está ya entonces acá está el producto entonces el producto de soluciones es lo que nos piden que sale esta suma ¿no? esta suma nos salió así entonces y esta suma es el producto de soluciones o sea esta es la respuesta lo colocas ahí y listo listo, listo, listos ya bien entonces aquí caballeros vamos a ver otro producto notable suma y diferencia de cubos listo bueno acá esto hay que aprender la memoria pero como le comento practicando uno recuerda ¿no? suma y diferencia de cubos ¿por qué? porque te sale una suma de cubos y acá te sale una diferencia de cubos ¿no? una recta de cubos te sale una suma de cubos ¿por qué salga la diferencia de cubos ¿qué hacemos? si acá dice a menos b acá también ponle a menos b el a cuadrado acá está el b al cuadrado al cuadrado lleva más ahí está el producto de estos dos tipos sale menos ¿sabe? aquí va con signo cambiado si aquí es a y aquí es b como le digo acá a cuadrado b cuadrado producto cambio de signo ya está yo multiplique estos dos va a demorar un buen rato pero te va a salir así igual acá multiplique estos dos tipos este binomio o este trinomio usted los multiplica te hace demorar un buen rato y te va a salir así ¿acuerdas cosas caballeros? bueno esto lo vimos al inicio producto de binomio es un término que se repite o común acá el común es x x x es el tipo que se repite entonces sería x al cuadrado porque está dos veces el a y el b que no se repite se suma se multiplica y listo ya está si hay tres igual este x se repite esta una dos tres veces o sea te queda el cubo lo que no se repite se suma a b c se suma por x cuadrado porque como acá es cubo acá es cuadrado después será x a la uno y después x a la cero bueno a b y c se sumaron ya está ahora haces así la suma pero de producto dos a dos o sea a b a c a b a c y b c por último ahí está un a con b con c haces hace el producto de dos en dos y se suma luego por último a b y c se multiplican y te queda ahí ya está haces para dos para tres y para cuatro para cinco para seis para todos acá te dice ¿cómo hacemos acá para reducir? ¿cómo hacemos para reducir lo siguiente? bueno esto lo operas acá también lo operas y lo restas ¿no? ni modo esperalo aquí si hagas acá la operación haces acá la operación también a ver operamos aquí ¿qué te sale? si operas aquí a ver sería x cuadrado acá está suma el siete con el menos dos sale cinco por x multiplica el siete con menos dos menos catorce ¿de acuerdo? entonces mire de la primera parte este binomio te está saliendo así y este segundo binomio te está saliendo así entonces cuando restas menos cuadrado con este cuadrado se cancela cinco menos con menos más cinco x más x sería seis x ¿no? sería seis x a ver a ver acá está trazando el seis x que más acá dice menos catorce y acá dice menos con menos más más seis ¿no? y ahí te va a salir el menos ocho listo o sea es simplemente que reste todo esto ¿no? y te sale seis x menos ocho ¿se acuerda que oyeron? es el así es ahí es cuestión de aplicar la fuerza bruta o sea operar nada más sumar y restar todo lo que se aparezca listo, 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 cabrero listo, 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 listo hacemos captura de pantalla y pasamos a la siguiente página o sea el cuadrado de un trinomio ¿cómo es el cuadrado de un trinomio? o sea tienes tres tres tipos ¿no? A, B, C A, B, C son tres pues ¿no? es un trinomio porque hay tres tres tipos ¿cómo te sale cuando elevas al cuadrado? cuando son dos sabemos elevar al cuadrado pero como en dos son tres bueno pones ahí los tres al cuadrado entonces sería cuadrado de A cuadrado de B cuadrado de C acá está más el doble ¿de quién? ahora de A, B ahí está A, C acá está y B, C acá está o sea que hacemos doble de productos o sea hacemos acá los productos con estos tres ¿no? con estos tres números hacemos los productos que quedan aquí repito ¿cómo sería? hay que mezclar acá ¿no? A, B uy, otro color mejor otro colorcito rojito A, B A, C A, B A, C y por último ojo ya jugué con A ahora vamos a jugar con B B, C está aquí y listo no hay más ahí tenemos entonces que sea producto 2 a 2 A con B A con C esto es y por último ahora jugamos con B B con C este sería ¿no? y listo ya está listo, 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 listo listo, 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 listo chicos y chicas, listo, listos bueno, sigamos vamos a ver el cubo de un trinomio ¿cómo se le va al cubo? esto es un trinomio ¿no? pero al cubo o sea ya no al cuadro aquí al cubo o sea así al cubo entonces hacemos bueno, se puede hacer de varias maneras una de esas formas es así creo que esta es una de las formas más sencilla hacen el primer al cubo el segundo al cubo el tercer al cubo acá está luego hacen el triple triple de binomio ¿no? de dos en dos así A con B se suma A con C se suma y por último B con C se suma sería AB AC y BC AB AC y BC tres tres binomios se multiplican por tres ¿listo? es la única manera pues no hay otra forma mira sería cubo de A B y C acá está más el triple acá colocas la suma ahí está y productos AB AC y BC eso es producto colocarlo aquí pasa como si estuvieras desarrollando este el binomio al cubo ¿no? el binomio ¿no? no trinomio pero es un trinomio ya pues este al final le quitas el tres veces a BC y quedó estos dos estos dos tipos son iguales entonces esta expresión es igual a esta como acá es suma de cubos acá también quiere decir que triple de estos productos es igual a triple de estos productos de este producto con esta resta son iguales no suelen llamar una identidad también no suelen llamar bueno déjalo ahí si vamos a ver vamos a ver acá ejemplos a ver creo que acá ha sido otro resultado notable la identidad es condicional ¿qué pasa cuando la suma de cero? cuando pasan varias cosas por ejemplo del binomio al cuadrado del trinomio al cuadrado te sale así bueno y acá hay una bien importante cuando esta suma de cero la suma de los cubos desde A cubo de A cubo de B y cubo de C ¿quién es? es el triple de A B y C y esta suma hasta el cubo repito perdón esta suma sale cero entonces agarras el A al cubo el B al cubo el C al cubo que te da el triple de productos de A, B y de C ¿de acuerdo? ¿de acuerdo caballero? ¿de acuerdo? ¿listos? 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 ¿listos caballeros? ¿listos? otro resultado más aquí pero yo creo que el resultado más importante que se usa bastante en los problemas es este suma de cubos o sea de cubo de A de B y de C ojo siempre que la suma salga cero haces cubo de A cubo de B y cubo de C es el triple de producto pero siempre que la suma esta suma te salga cero suma de cubos es triple de producto suma de quinta sale también así bueno suma de cubos es lo que más se utiliza ojo ojo por acá algunas veces ¿no? pero el que más se utiliza es esta suma de cubos es triple de A, B, C pero acá te dice ¿no? si este tipo sale 8 ¿cuánto vale esta expresión? a ver ¿cómo le harías ahí? 8 lo puedes escribir como 3 más 5 mira este 3 mandalo a restar aquí estamos y el 5 mandalo a restar acá ahí ¿se acuerda? el 3 mandalo a restar aquí el 5 mandalo a restar acá ¿cómo te va quedando? el 3 mandalo a restar al A listo el 5 mandalo a restar al C acá está ella más ella más aquel es la suma sale cero entonces cubo de este tipo cubo de este otro y cubo de este último es acá está es triple producto de con él y con este C-5 acá está ¿de acuerdo? ahora este B multiplica a C este B multiplica a 5 repito este B multiplica aquí sale BC multiplica aquí sale menos 5B se multiplica también por 3 te quedaría A-3 sería 3 por el B por C sería 3BC 3 por B y por menos 5 te quedaría menos 15B ¿qué dice? entonces caballeros díganme esta suma de cubos es A-3 por toda esta expresión ¿de acuerdo? verifiquen verifiquen listo 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 caballeros listos verifiquen ahora vamos a hacer aquí un detalle más ya este 3B vamos a ponerlo aquí a ver A-3 y acá sería 3B por C-5 y también 3B acá está y multiplicas aquí sale 3BC ahí está ¿no? multiplicas aquí 3B por menos 5 menos 15 ¿no? ahí está ¿estamos de acuerdo hasta ahí? y ¿por qué hacemos esto? porque te contaré ¿no? esta suma de cubos está aquí esta suma de cubos que es lo que tenemos aquí te sale así o sea esto ¿no? o sea esta suma de cubos te sale así pero este tipo no es acaso el tipo que está aquí abajo mira la resta está aquí esta resta también está acá o sea que este tipo con este tipo de abajo son iguales claro son iguales entonces ¿sí? esta suma de cubos acá está es igual a esto ¿no? pues acá lo vamos a poner ¿listo? ahí lo ponemos ¿sí? cuando operamos todo lo que está aquí nos salió así pues nos salió así ahora sí nos falta esperar otro día no, no lo vamos a operar acá lo ha factorizado más bien bueno entonces estos dos van a ser iguales si son iguales se cancela y esto te sale uno listo cabrera vamos a correr listo, listo, listos y hacemos captura de pantalla borramos la pizarra listo, 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 listos listo, listo listo, listo, listo bueno entonces acá tenemos los problemas de la semana ya, a ver entonces vamos con el problema 1 ¿nos damos tiempito? un minuto dos a ver, dos minutos o un minuto a ver, revisen el problema 1 listo, chicos a ver revisamos el problema número 1 a ver tiene la respuesta bueno indica la clave pero vamos revisando el problema número 1 primer ejercicio a ver chicos y chicas vamos revisando revisen, revisen un minuto un minuto un minuto Gracias. 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 Listo. A ver. Veamos claves. La C. Muy bien. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Veamos entonces. Vamos a cerrar juntos. A ver. Está bien. Y coincide la C. Ya. Perfecto. ¿Qué te dicen aquí? Sea A un número real y positivo. Este A es positivo. Si la media aritmética de los números A con este exponente. Y el número B con este exponente. La media aritmética de este número con este otro te sale así. ¿Cómo que la media aritmética? O sea, lo sumas. Y entre dos te debe salir así. ¿Ah? La aritmética sale así. O sea, la suma entre dos te sale ahí. Dos la vas a valorar acá a multiplicar. Te queda como veintisiete, ¿no? Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más? Y su media geométrica te sale once. ¿Cómo que la media geométrica? A ver. Media geométrica. ¿Cómo es la media geométrica? Como son dos números. Como este número. Como este otro. Son dos. Son dos números. La media geométrica será la raíz del producto. El once. Entonces, nos deshacemos la raíz cuadrada. Elevamos al cuadrado. Y acá también. Te sale. Claro. Se elimina la raíz cuadrada. Porque este tipo tiene un cuadrado. Él también tiene un cuadrado. La raíz de este tipo. Se cancela la raíz. La raíz de este tipo. Se cancela la raíz. Y te queda así. ¿Listo? Entonces, la suma te sale así. Y el producto te sale así. Te pide. Termine la suma de cifras del valor que está por acá. ¿Cuánto sale la suma de cifras de este tipo? O sea, tenemos que agarrar esta suma y elevar al cubo. Pero esta suma al cubo no la tenemos. ¿Eh? Miren por qué. Necesito tener a la x y a la y. Acá no hay a la x. No hay a la y. Hay a a la 2x. Y a a la 2y. Pero no hay a a la x ni a a la y tampoco. Pero no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué pasa si acá multiplicas por 2 y acá también por 2? Ah. Porque recuerda que cuadrado más cuadrado más el doble de producto te sale la suma solita. ¿No? Ya no te queda cuadrado nada. No. Te queda la suma al cuadrado. Por eso. Aquí este tipo. Déjalo ahí. Este tipo. Multiplicarle por 2. Porque estos serían los cuadrados. ¿No? Esto. El producto. Púntate acá. El 2. Es lo que le falta acá. Por 2 y por 2. ¿Sí? Y lo sumamos pues. A este tipo. Súmalo con el doble de lo que está acá. Repito. Este tipo. Acá está. Súmale el doble de lo que está aquí. O sea por 2 y acá por 2. ¿Estamos? ¿Esto cuánto te sale? Esto te sale. Acá está. 27. Esto es 27. Este tipo es 27. Ya. Si esto es 11. Este doble es 22. ¿No? Repito. Esto es 27. Acá está. Y esto es 22. Aquí está. Súmalo. ¿Cuánto te sale? Eh. Cuarenta y. A ver. Eh. 2, ¿no? 2, 2. Ya. 49. ¿No? ¿Sí? Esta suma te sale 49. Repito. Esta suma es 49. Eh. Y esta primera parte. ¿Quién es? Esta primera parte es el binomio al cuadrado. ¿Cómo que no? Bueno. Si sale. Mira. Cuadrado de este tipo. Está aquí. Cuadrado de este tipo. Está aquí. Y el doble de este primero con este segundo. Será esto. Será aquí. ¿Lo viste? A ver. Cuadrado. Ahí está. Cuadrado. Acá está. Doble de producto. Está aquí. Y listo. 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 listo entonces aquí saca raíz acá también saca raíz ya tenemos la suma a ver saca raíz dale la suma, saca raíz 7 y nosotros queremos esta suma porque te piden esta suma al cubo determina la suma de las cifras de esta expresión esta expresión es el al cubo hay que dar para el cubo todo esto determina la suma de cifras de este cubo entonces hay que elevar el cubo elevas aquí al cubo acá también al cubo 7 al cubo te sale así ¿no? 49 por 7 sale así ya está entonces acá tenemos el cubo ¿y cuánto es la suma de cifras? 3, 3 más 4 7 ¿no? más 3, 10 entonces ¿cuánto sale acá la suma de cifras? 3 más 4 más 3 acá está 3 más 4 más 3 suma las cifras 3 más 4 más 3 acá está ¿cuánto sale? 10 listo entonces ahí la clave sería la C de casa 10 listo vemos acá el problema número 1 listo hacemos captura de pantalla vamos al ejemplo 2 listo, listo, listo caballeros ejemplo 2, ejemplo 2 a ver listos a ver captura de pantalla ya, vamos a ver ejemplo 2 listo, ¿qué te dice? esta expresión que está por aquí y esta otra ¿qué representan? hay 1 2 ¿qué representan ellos? representa respectivamente la cantidad de dinero en soles que tiene Noelia y el costo de un cuaderno o sea, esta es la cantidad de dinero y este es el costo del cuaderno si se cumple que esto vale 10 determine cuánto dinero le queda a Noelia si compra 2 cuadernos ¿qué dice? entonces este es el dinero que tiene, ¿no? y este es el precio por un cuaderno por un cuaderno por un cuaderno pero si compras 2 cuadernos si compras 2 cuadernos pero cada uno vale así pues entonces ¿cuánto dinero te queda? ¿cuál sería el vuelto? cantidad de dinero menos lo que te gastas, ¿no? si quieres 2 cuadernos hay que gastar 2 veces esta cantidad y qué dinero queda la diferencia, ¿no? de lo que tiene con lo que gasta aplicando este dato debe salir número a ver el precio del dinero que tiene Noelia es así esto, ¿no? ya está ¿y cuánto cuesta el cuaderno? cuesta así pero acá se da cuenta que x más 1 y x más 5 cuando multiplica que sale a ver acá vamos a usar este a ver aquí vamos a utilizar el producto de binomios con un término que se repite ¿ya? este azul x más 1 por x más 5 vamos a hacerlo acá afuerita ya porque veas que sale así a ver un azulito ¿cómo lo hacemos? ya x más 1 con x más 5 multiplícalo ¿cuánto te sale? ¿quién se repite? el x quedaría x al cuadrado el 1 y el 5 se suma te sale 6 ya lo sumaste ahora multiplícalo 1 con 5 multiplícalo te sale 5 ya está los que están pintados en verde ¿por qué los pintamos en verde? porque se los vamos a multiplicar juntos ¿y por qué los vamos a multiplicar juntos? acá tiene x más 2 por x más 4 mire ¿qué tiene que ver esto? se repite ese x claro ya sabemos sería x cuadrado 2 con 4 se suma te sale 6 2 y 4 ya sumaste ahora multiplicarlo te sale 8 ya está entonces ¿de qué te das cuenta cuando multiplicas aquí y multiplicas el otro los azules y multiplicas los verdes? te das cuenta de que esta primera parte es la misma ¿no? esta primera parte es la misma el más 5 y el más 8 bueno a ver los azules mira salió igualito mira los verdes salió igualito ahí está ¿viste? ¿y por qué? ¿por qué quieres? te das cuenta de esto bueno te das cuenta que acá multiplicar se repite esta parte ¿y por qué es importante? porque de aquí de este dato dice que esto vale 10 ¿no? mira, mira si aquí operamos del dato que x más 3 al cuadrado es 10 sería cuadrado del doble del producto 6 ¿no? el cuadrado es 9 y acá te sale 10 este 9 viene acá restando entonces te quedaría que x cuadrado más 6x igual a 1 y entonces acá nos da para que usted diga ¿no? este tipo es 1 ¿qué tipo es 1? ¿qué te parece? pues esto debe ser 10 por esto es 1 más 5 6 10 por 6 y este es 1 más 8 o sea por 9 ¿no? y listo entonces aquí ya sabemos cuánto cuánto dinero tenía hay que multiplicar y ya ¿no? se reemplazamos este tipo vale 1 también sería sería todo esto sería 6 y todo el verde sería 9 se quedaría de esta manera 10 por 6 por 9 ¿no? acá otra vez se va a hacer ¿no? ahí se desarrolla 9 viene a restarle al 10 o sea que este tipo vale 1 1 más 5 6 esto es 6 y esto es 9 entonces el dinero sería así 10 por 6 y acá por 9 ¿no? ya está listo multiplicamos 54 por 10 y ya está sale así ¿no? pero cuánto cuesta el cuaderno ojo entonces el dinero que tiene es así en soles el dinero que tiene en soles listo cuánto cuesta el cuaderno cuesta así esto también hay que multiplicarlo ¿estamos? te va a salir así cuando lo multipliques bueno hágalo con aspa mejor más tranquilo a ver ¿qué hacemos con aspa? a ver sería menos x más 2 con x más 8 x por x menos cuadrado 2 por 8 16 menos 8 por aquí ahora el producto en cruz el producto en cruz es menos 8 x más 2 x entonces acá te quedaría menos cuadrado menos 6 más 16 que es lo que acá aparece mire ¿sale igual o no? ¿qué dice esto? ¿sale igualito? con aspa lo hemos multiplicado mire sale así ¿ve? entonces pues es cuestión que simplemente opere con cosas que usted ya conoce como el aspa simple ¿listo? pero acá viene el pero no te olvides que cuadrado más 6x ¿cuánto vale? 1 voy a remarcarlo ¿ya? no te olvides que esta expresión va valiendo 1 ¿sí? esta expresión va siendo 1 entonces ¿cuánto vale esta expresión que está por acá? esta expresión sería menos 1 porque le sacas el menos bueno esto sería menos 1 más 16 o sea todo esto vale 15 ¿no? todo esto vale 15 listo 15 es el costo de un cuaderno pero si se ha comprado 2 ¿cuánto es lo que ha gastado? si compras si un cuaderno si un cuaderno cuesta 15 los dos cuadernos ¿cuánto valen? ¿sí? pero la cantidad de dinero que tiene es 540 entonces ¿cuáles he vuelto? ¿cuánto es lo que le queda? 540 menos dos cuadernos cada uno a 15 soles sería 540 menos 30 ¿cuánto te queda? 510 ¿no? muy bien soles y esa clave la A de avión ya está clave A clave A listo ya está bien caballero captura captura de pantalla a ver listo listo hacemos la captura de pantalla a ver el ejemplo 2 listo listo nos vamos al ejemplo 3 a ver vamos al ejemplo 3 listo ya en el ejemplo 3 te está diciendo lo siguiente las carpetas individuales en las aulas A, B, C y D del quinto grado de una institución educativa están ordenadas en filas y columnas ¿ya? están ordenadas en filas y columnas ¿ya? filas y columnas tenemos una institución A, B y C están ordenadas en filas y columnas te dicen las aulas A, B y C disponen de esta cantidad y esta cantidad de filas o sea A tiene M filas B tiene N filas C tiene P filas y D tiene así de filas ¿ya? y tienen así de columnas respectivamente si en total las carpetas del aula D es el triple de total de las carpetas del aula A, B y C juntas afirma acá lo correcto afirma acá lo correcto dice A, B y C tienen la misma cantidad de carpetas las carpetas de A y B juntas tienen la misma cantidad de carpetas que C etc ¿cuál es la afirmación correcta? ¿qué dice? acá habla de el aula A ¿cuántas filas tiene? tiene A tiene M filas por ¿cuántas columnas? A tiene M filas por N columnas tiene M filas por N M columnas va a tener M por N carpetas ¿no? en la otra aula B B tiene N filas B tiene N filas y P columnas ¿cuántas carpetas tendría? tendría N por P carpetas y la C el aula C la aula C tiene estoy con la aula C A la aula C tiene a ver P filas ¿por cuántas columnas? a ver este ya está acá ¿no? 1, 2, 3 el aula C tiene por M columnas hay un aula D el aula D tiene a ver este para el aula D tiene tiene esta cantidad de filas voy a poner acá M más N más P cantidad de filas ¿y cuántas son las columnas? este es para D esta cantidad de columnas para D tiene columnas tiene M más N más P este columnas respectivamente entonces si tienes M por N filas ¿cuántas carpetas tienes? tienes este este producto sería la cantidad de carpetas acá y aquí y acá también tenemos acá esta sería la cantidad de carpetas ¿qué más te dice? si el total de carpetas del aula D o sea de aquí es el triple del total de carpetas de A B y C juntas o sea te sumas el más el más aquel esto por 3 te sale esta cantidad de carpetas la cantidad de carpetas es esta esta que está aquí esta cantidad de carpetas es el triple de L más L más aquel juntos ¿sí? entonces ese dato vamos acá a escribir la cantidad de carpetas que tiene el aula A como te decía aquí sale M por N el aula B N por P perdón ¿no? el aula C P por M carpetas y el aula D tiene esta cantidad de carpetas M más N más P por M más N más P o sea son iguales ¿no? sería M más N más P al cuadrado acá pone al cuadrado cantidad de carpetas ahora el aula D acá dice si el total de carpetas del aula D es la cantidad de carpetas del aula D si el total de carpetas del aula D es el triple del total de las carpetas de A B y C juntas o sea ella más ella más aquella por 3 te sale así ¿ya? por este dato ¿sí? esta cantidad de carpetas del aula D es igual al triple de L más L más aquel ¿listo? acá está pues entonces acá esto se va a desarrollar ¿cómo se desarrolla? cuadrado 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 ¿sí? más el doble de producto de estos dos estos dos y estos últimos dos ¿sí? cuadrado 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 más el doble de producto de estos dos estos dos y estos últimos dos ¿sí? ahora este tipo pasa restando te va a quedar menos este tipo pasa restando antes mejor al revés este tipo dos pasa a restando acá te queda M por N pasa a restando aquí te queda un M pero un N por P ¿no? y este viene acá a restando te queda una M por una P o sea te queda así mira pero acá hay un producto notable muy importante que te dice que cuando esta suma de cuadrados es igual a esta suma de productos pasa que M N y P son iguales repito cuando suma de cuadrados es igual a suma de productos el A el B y el C las bases deben ser iguales entonces acá tienes que M N y P son los mismos listo ya está y si son los mismos uy entonces acá estos son iguales M N y P son iguales acá tiene M cuadrado carpetas acá M cuadrado carpetas y acá M cuadrado carpetas porque M en IP son los mismos sale M cuadrado M cuadrado M cuadrado ¿no? entonces A B y C tiene la misma cantidad de carpetas A B y C tiene la misma cantidad de carpetas si no la 1 es cierto o no la 1 es cierto entonces colocas clave A solamente 1 1 es cierto A B juntas tiene la misma cantidad de carpetas que C pues no no porque esto sale M más N más P bueno esto sale M sale 3 M al cuadrado serían 9 M cuadrado ojo repito entonces aquí solamente se está cumpliendo la 1 porque A B y C tienen la misma cantidad de carpetas después verificamos los demás son diferentes ¿no? bueno entonces aquí A B y C tienen la misma cantidad de carpetas porque M N son iguales iguales N y P iguales a P con M o sea los tres los tres a los tres este este M con este no son iguales también son iguales a M cada uno de ellos o sea que hay M cuadrado carpetas aquí hay M cuadrado carpetas y acá hay M cuadrado carpetas ¿sí? ¿listos? entonces bueno los tres tienen la misma cantidad de carpetas que es M cuadrado aquí acá también y acá también hay M cuadrado carpetas ambos bueno los tres tienen la misma cantidad de carpetas y listo clave avión ¿no? solamente uno es cierto bueno los demás van a ser falsos uy perdón vamos a pasar al ejemplo siguiente el ejemplo cuatro listos a ver a la una a la dos ejemplo cuatro listo ¿qué te dice aquí el ejemplo cuatro? te dice si no clara vive en el callao con sus n hijos y uno de ellos se va al extranjero ya que tiene una beca de estudio entonces te preguntan determine el número de hijos que se quedará a vivir con clara si esto es cierto y aquí pero n n de acá tiene que salir n ah y n sale así ¿no? si n digamos que n te sale tres si n fuera tres ¿con cuántos hijos se queda clara? si uno se va al extranjero a estudiar entonces te quedaría dos si n es cuatro como uno se va te quedaría tres o sea que tienes que saber cuánto vale n si o si porque uno menos es la respuesta n menos uno es la respuesta n la cantidad de hijos si se va un hijo queda n menos uno te preguntan cuánto vale n menos uno n menos uno es la respuesta ¿no? uno de ellos debe ser ¿cómo hacemos acá? mire aquí de la condición operamos producto en cruz ¿ya? aquí sale ya acá está porque vamos acá listo acá hacemos producto en cruz x a la sexta menos y a la sexta abajo el producto x por y este tipo se queda igual acá vemos que se cancela si se cancela ahí listo acá te quedaría solo x a la sexta que vamos a escribirlo así y a la sexta que vamos a escribirlo como dos por tres lo que está abajo que es diferencia de cuadrados se da cuenta este x cuadrado es igual que aquí y cuadrado es igual que acá o sea este tipo es la base vamos a aplicar acá diferencia de diferencia de cubos ¿por qué? sí ¿por qué pasó a elevarse a la sexta? lo están multiplicando en cruz es con el que mira vamos a hacerlo acá afuera x a la quinta menos no ahí no fracción acá menos de otra fracción ¿hacemos producto en cruz? ¿sí? multiplicas aquí sale x a la quinta por x sale x a la sexta acá también ¿no? menos copia menos y a la quinta ¿sí? ¿estás convencido? sí muy bien muy bien entonces eso es lo que ha pasado ahí ¿no? se va a operar entonces se ha hecho la cuenta y no sale así ahora mira este tipo está arriba es x a la sexta y a la sexta pero ¿por qué lo ponen así? como 3 por 2 porque 3 por 2 es 6 pues 3 por 2 sale 6 sí pues pero ¿por qué? porque abajo tiene así como que el cuadrado acá también hay cuadrado ¿no? y acá van a aplicar la diferencia de cubos cubo, cubo, diferencia diferencia de cubos y te va a quedar así a ver ¿cómo que diferencia el cubo? mira este usted tiene así a ver otro color usted acá tiene así digamos ¿no? tiene a cubo menos b cubo ¿esto quién es? es a menos b cuadrado producto cuadrado esto es la diferencia de cubos y si aquí le pones a menos b ¿conviene o no? bueno se cancela esta parte al menos ¿no? entonces eso es lo que está aquí ¿no? aquí este tipo este tipo es a este tipo es b te queda así y este tipo al cubo hasta acá arriba al cubo hasta acá arriba ¿lo viste? o sea que aquí a es como a es como x cuadrado y b es como y cuadrado se cancela y te queda así ¿no? eso es lo que está quedando acá eso es lo que está pasando estos dos se van a cancelar mira ahí así como acá se cancela estos dos acá también se cancelan estos dos te quedaría el a cuadrado pero el a cuadrado que sea bueno el a que sea así ¿no? este es el a al cuadrado te sale aquí x cuarta así pues ¿eh? b es así b al cuadrado es si este es b al cuadrado te va a quedar ya la cuarta ¿no? y el producto acá está bueno como si no cambiamos acá acá esto es uno ¿no? y ahora este tipo con este tipo como son semejantes esto se resta ¿no? uno menos dos perdón uno menos tres te queda menos dos ahora esto es un cuadrado un binomio al cuadrado la resta ¿no? sería esta resta al cuadrado ¿cómo que no? operalo mira cuadrado aquí sale la cuarta cuadrado aquí también sale la cuarta producto pero el doble sale con menos ¿no? acá está ¿lo viste? entonces este tipo es igual a escribir así acá saca raíz cuadrada para que se cancele ese cuadrado y sale que x cuadrado es igual a y cuadrado ¿no? esto debe ser cero pues ahí está ¿listo? entonces de acá x y y son iguales ¿sí? o puede ser que estén haciendo diferente también ¿no? bueno si fueran iguales hay dos opciones si fueran iguales sería 5 acá saldría 5 x entre entre 3x sería reemplázalo 5x entre 3x ¿sí? 5x entre 3x 5 tercios n sería 5 tercios pero ¿qué cosa es n? dice que n vive con sus n hijos ¿no? clara vive con sus n hijos entonces no puede ser 5 tercios o sea esta opción no nos sirve entonces la otra opción ¿no? que x es menos y o que y es menos x ya entonces reemplaza si y es menos x acá sería menos x con este menos saldría más ¿no? si este tipo es menos x con este menos saldría más x ¿cómo haría? sería 9x 9x arriba y abajo 3x te queda 3 nada más o sea que n n sería en este caso este n sería 3 tiene 3 hijos uno se va a estudiar al extranjero se queda con 2 hijos ¿está bien? 2 hijos y cuál es la clave donde diga 2 o sea que ya está vamos a ir al ejemplo 4 pasamos a ver el ejemplo 5 a ver que hay los ejemplos 5 a ver revisa revisa la 5 revisa revisa aquí el ejemplo número 5 listo listo ejemplo 5 a ver revisen este problema número 5 a ver revisa revisa ahí revisa a ver revisa 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 la 5 ¿qué se puede hacer aquí? a ver lúcete a ver lúcete aquí a ver revisa este problema 5 a ver un minuto para que lo leas un minuto a ver T ¿qué es lo que se puede hacer aquí? no un minuto es un Ny Gracias. 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 Listo, 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 caballeros, listos. A ver cómo vamos. A ver, salió respuesta. Veamos. A ver. A cinco. Uy, aún. Ya, entonces vamos juntos a resolver la número cinco. A ver, ¿leyeron el ejercicio? ¿Qué te dice? A ver, te dice así, ¿no? José compra tres pelotas de forma esférica. Este tipo, este número y este número en centímetros serían radios. José, ojo, José compra tres pelotas de forma esférica y estos son los radios. Si el volumen de la tercera pelota es la suma de los volúmenes de las dos primeras. O sea, el volumen de la pelota que tiene este radio es igual a la suma del volumen de la primera pelota de este radio con la otra de este radio. Determine el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide así. A ver, veamos. Aquí el volumen, ¿cómo se sale? Pi. A ver, ¿cuándo se calcula el volumen de la pelota esférica? A ver, cuatro tercios de pi por este tipo que es el radio al cubo. Aquí lo mismo, ¿no? Y acá lo mismo también. Cuatro tercios por pi. Y este tipo va al cubo. Cuatro tercios, radio al cubo, ¿no? Todo esto al cubo. Todo él al cubo. Listo. Ya está. Además, el volumen de la tercera pelota es la suma de los primeros dos volúmenes. Ajá. O sea, el volumen de aquí más el volumen de acá sale igual al volumen que está acá. Sí. Cópialo aquí. Ya está. Bueno, acá cuatro tercios, cuatro tercios de pi, cuatro tercios pi, cuatro pi, cuatro pi tercios, cuatro pi tercios, cuatro pi tercios se elimina, ¿no? Te quedaría esta suma más esta suma. Bueno, este cubo más este cubo igual a todo este tipo al cubo. Bueno, este tipo al cubo sería 27 y acá la raíz cúbica se cancela con este cubo. Entonces, a ver, repito, ¿cómo te queda? Te queda este binomio al cubo. Ah, un ratito dice esta propiedad, ¿no? Que cuando tú tienes, usted tiene la suma de dos binomios al cubo, estos dos tipos al cubo, te sale así. ¿No? Elevas al cubo, elevas al cubo y lo sumas, te va a quedar de esta manera. ¿Ya? Entonces, aquí, aquí vamos a aplicar lo mismo para lo que nos queda acá, ¿no? Este tipo está al cubo, ahí está. Este tipo también está al cubo, acá está. Este cuatro pi tercios, cuatro pi tercios, cuatro pi tercios, ya se canceló, por eso ya no aparece. Este tipo al cubo sale 27, como te decía. Y esta raíz cúbica al cubo se cancela, se cancela la raíz con este cubo y te queda esta suma que está por acá. Al cubo este número sale 27, o sea, está 27 ahí. Ahora, para no estar elevando al cubo y sumando este otro cubo, vamos a aplicar esta propiedad. ¿Qué te sale? Dos veces el primero. Y dentro es el primero al cuadrado y tres veces el cuadrado de este tipo. ¿No? ¿No? A ver. Entonces, acá hacemos lo mismo. Dos veces este tipo. ¿Ya? Dos veces este tipo. Ya está. Ahora, cuadrado del primero. O sea, este tipo del cuadrado queda la cuarta. Más tres veces el cuadrado del segundo. Tres veces el cuadrado de este tipo, que es el segundo, está acá. Listo. ¿No? Esto es igual a escribir así. Pero esta expresión se cancela con lo que está aquí. Se cancela él con aquel. ¿De acuerdo? Y te quedaría dos veces el cuadrado es igual a 27. Listo. Entonces, ya acá sacamos el M cuadrado. ¿Sí? Bueno, un ratito. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Te piden determinar el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide así. Te piden el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide así. Este es un cuadrado cuyo lado mide así. Por ser un cuadrado, todos los lados miden igual. ¿Y cuál es el perímetro? Lo que piden es el perímetro. Es igual a cuatro veces el M cuadrado. Ese sería el perímetro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero usted acá tiene dos veces M cuadrado. No, pero usted quiere cuatro veces M cuadrado. Allá. Entonces, por dos. Y acá también por dos. Te queda cincuenta y cuatro, ¿no? Cincuenta y cuatro unidades cuadradas. ¿Listo? Perdón. Centímetros cuadrados. Porque las unidades son centímetros. Centímetros cuadrados, entonces, ¿no? Ya está. ¿Qué perímetro? Si el lado del cuadrado mide M cuadrado mide el lado. Entonces, el perímetro es cuatro veces M cuadrado. Acá por dos, por dos te sale así. Entonces, este sería el perímetro cincuenta y cuatro. Las unidades son centímetros. Centímetros cuadrados. Perdón, centímetros porque es perímetro nada más, ¿no? Ya está. ¿Dónde dice cincuenta y cuatro? Acá. Para ver la C. Y listo, caballeros. Pasamos al ejemplo seis. Dale el ejemplo seis. ¿Sí? A ver, captura de pantalla. Vamos a la seis. Listo, listos. A ver, seis. Pasamos a la página. Ya está. Seis. ¿Qué te dice aquí el ejemplo seis? Por la compra de esta cantidad de artículos. Ojo, ojo. Este es el número de artículos. Este es el número de artículos. Por la compra de esta cantidad de artículos se gastó. Este es el gasto. El gasto, bueno, la inversión, ¿no? O el costo. El costo de esta cantidad de artículos, ¿no? ¿Cuánto se gastará? ¿Cuánto se gastará si se compra diez artículos sabiendo que esto vale seis? Entonces, ¿cuánto se ha pagado por cada artículo? Esto es lo que se pagó. Pero usted sabe que lo que se pagó, o sea, lo que se ha gastado, es igual al número de artículos por el precio. Por el precio unitario. Entonces, ¿cómo sacamos el precio? El precio unitario sería lo que gasta entre el número de artículos. Lo que gasta es dato, ¿no? Lo que gasta es esto, dato. El número de artículos es lo que está aquí, también es dato. Entonces, ya sabemos cuál es el precio unitario. Y te dice, ¿cuánto se gastará si se compra diez artículos? O sea, te estás pidiendo el precio unitario, pero multiplicado por diez. Además, te dan un dato más que aquí, la suma sale seis. ¿Recuerda? Entonces, mire, la suma sale seis, ¿no? Vamos a fabricar aquí, ¿quién es X más Y menos 2Z? Este se está mandando al otro lado. Listo. Ya tengo X más Y. X más Y es seis menos Z. Menos 2Z. Bueno, hable menos 2Z. Acá también te va a salir. Si no, seis menos 3Z. X más Y menos 2X, ¿quién es? A ver, X más Y, lo demás al otro lado. Bueno, esto, ¿no? Este tipo, Y más Z. Ojo, quiero Y más Z menos 2X, ¿eh? Y más Z, ¿no? Este X viene a restar. Ya está. ¿Quién quieres Y más Z menos 2X? Acá quítale 2X. Acá quítale 2X. Y así. X más Z. X más Z. Ahí está. El Y pasa restando. Ya está. Y más Z, pero quieres menos 2Y. Quítale 2Y. Acá también quítale 2Y. Te queda así, ¿o no? ¿Sí? Quítale 2Y. Acá está. Acá también quítale 2Y. Te queda así. Listo, listo, listo. Entonces, este tipo al cubo, más este al cubo, más este al cubo, ¿quién es igual? Esta suma al cubo, ¿no? Esta suma elevas al cubo, sería elevada acá también al cubo. O sea, este tipo es igual a este, ¿no? Entonces, dígame, ¿cómo te queda lo que gastas? Vamos a reemplazar en lo que gastas esta expresión, ¿ya? A ver, luego te dice, ¿cuál es el precio de cada artículo? Es lo que gastas entre el número de artículos. Lo que gastas es esto. El número de artículos está aquí. Hágalo, ¿no? Ahí está. Toda esta expresión es lo que gastas ahí, entre el número de artículos que es así, estos números de artículos, ya estamos reemplazando. Usted sabe que este tipo, X más Y menos 2Z, esto es esta resta. Reemplázalo aquí. Este es Y más Z menos 2X, ¿sí? Es así. También reemplázalo. Ahí está. Segundo, este es segundo. Este tercero, X más Z menos 2Y es 6 menos 3Y. Reemplázalo aquí. Esto es 6 menos 3Y. Acá está, ¿no? Aquí al cubo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Mire, acá le puedes arrancar el 3. Si arrancas 3, acá te queda Z, acá te queda 2. 2 menos Z te quedará. Acá también arrancale 3. Te quedaría, este es 3 por 2, ¿no? Arrancale 3, te queda 2 menos X. 2 menos Y. ¿Sí? 2 menos Z, la está al cubo, ¿no? 2 menos X, va al cubo. 2 menos Y, ahí está, al cubo, ahí está al cubo. Si acá le arrancas 3, te va a quedar 3, pero al cubo 27, ¿no? Acá también 27. Aquí también 27. 27, 27, 27, 27. Factorizo mejor 27. Acuérita. ¿Sí? ¿Listo? Nos está quedando cubos de este tipo, más cubos de este otro, más cubos de este otro. Uy, y eso es que es igual. ¿Me quedas si le digo que esta suma de cubos es 3 veces el producto? Eh, no, ¿por qué? A ver, súbelo para arriba, un poquito. Ya, no te olvides que esta suma vale 6. ¿No? No te olvides que esta suma vale 6. Y, entonces, puedes hacer así, mirad. Ustedes saben que este 6 es 2, más 2, más 2, ¿no? Y esto es este X, más Y, más Z. X que venga a restar acá, 2 menos X. Y que venga a restar aquí este 2, 2 menos Y. Este Z que pasa a restar este 2, sería 2 menos Z, y esto es 0. Como la suma aquí es 0, entonces, este cubo, más este cubo, más este cubo, es el triple de producto de esos 3 tipos. Sí, esta es una identidad adicional que pusimos casi al final, ¿no? Cuando un tipo, más otro, más otro sale 0, la suma de los cubos es el triple de producto. Entonces, cada vez esta suma de cubos sería el triple de producto. ¿No? Suma de, suma sale 0, la suma de cubos es el triple de producto. Eso es lo que estamos acá, vamos acá, bueno, estamos acá aplicando, ¿no? Este cubo, más este cubo, más este cubo, es igual a escribir 3 veces el producto. ¿De quién es? De esta base, esta base, y esta base. Acá está, ¿no? Repito, repito. Esta es una base, más la otra base, más la otra base, sale 0. Entonces, si esta suma sale 0, entonces, este cubo, más este cubo, más este cubo, es triple de producto de las bases que están acá. Listo. ¿Y este tipo quién es? ¿Por qué lo estás poniendo aquí? Es que este tipo, este tipo es lo que está acá, pues. Entonces, vamos a colocar tres veces este producto. O sea, en vez de este tipo, esta suma de cubos, reemplaza tres veces estos productos. Aquí, en este lugar, iría, ¿no? Ya está. Claro que este tipo se va a cancelar con el tipo que está acá abajo, porque son lo mismo. Entonces, ¿qué te queda? Veintisiete por tres. O sea, a ver si, veintisiete por tres. Y te lo sacabellos acá. Dos, seis, ocho, ¿no? Está bien, ochenta y uno te queda, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es ochenta y uno. No, no. P, el precio es ochenta y uno. Ya, el precio es ochenta y un soles. Ochenta y un soles, ese sería el precio. Bueno, acá está el precio, cada artículo es. Acá lo sacamos. Lo que gastan, el número de artículos es el precio. Y nos ha salido ochenta y uno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto se va a gastar si compra diez artículos? Ya. Bueno, cada artículo está ochenta y un soles. Y si compra diez, será ochocientos diez soles. Sería clave casa. Entonces, marcas ahí la clave C de casa. Y ahora sí. Listo. Tenemos ahí la respuesta. Listo, listo. O sea, hasta ahí tenemos la respuesta. Vámonos con la siete. A ver, captura de pantalla. Vámonos con la siete. Listo. La siete, la siete. A ver. ¿Qué te dice aquí este problema número siete? Ve, revisa. Te dice así. El perímetro de un rectángulo de largo L, metros, y ancho A metros, sale veinticuatro. O sea, el perímetro de un rectángulo de L y A de ancho, el perímetro es veinticuatro metros. ¿Vámonos? A ver. ¿Cómo sería esto? ¿Cuál es el rectángulo? El rectángulo es acá L metros y acá A metros. ¿Cuánto es el perímetro? Sería dos L más dos A. Es el perímetro. Si a largo se le disminuye en tres metros. O sea, ya no es así si no es menos tres. Si a largo lo disminuimos en tres metros. Y al ancho en cuatro metros. ¿Listo? Su área será de cuatro metros cuadrados. Y esta área será de cuatro metros cuadrados. Lo que acá dice, ¿no? Determine la suma de los volúmenes de dos cubos cuyos lados sean L menos tres y el otro sea A menos cuatro. ¿Sí? A ver, caballeros. ¿Qué dices? ¿Cómo hacemos esto? Acá está. Más o menos. Ya está. Determine la suma de que dice de volúmenes de dos cubos. Si un lado de un cubo mide así, el otro lado del otro cubo mide así. O sea, te piden el volumen de un cubo, ¿no? El volumen del cubo, si el lado mide así es este tipo al cubo y este tipo también al cubo, es lo que te están pidiendo. Cubo de L más cubo de L. O sea, acá le vamos a poner que es lo que nos pide. Ya. Esto es acá lo que pide es L menos tres al cubo más A menos cuatro al cubo. Esto es lo que está pidiendo. Centímetros cúbicos, obvio, ¿no? Ya. Listo. A ver. Acá el perímetro es veinticuatro metros. Entonces, dos L más dos A es veinticuatro. Ponla acá, ¿no? Ya está. Hace mitad, te queda A más L es doce. Listo. Más. Al largo disminuye en tres y al ancha en cuatro, el área es cuatro metros. Entonces, póngale el área es cuatro metros cuadrados. Sería el producto de estos dos. Ahí está, sale cuatro. Listo. Ya está. ¿Qué es el que más te dice? Además, esto nos damos cuenta que sale cero. Sí. ¿Cierto? Si esto sale cero, entonces. A ver. ¿Por qué sale cero? A ver, ¿qué dicen chicos? ¿Por qué sale cero? ¿Por qué? Porque miren, ¿aquí cuánto te va saliendo? Aquí sale cuatro con tres, sale siete. Con cinco, sale doce. Menos. Menos doce, ¿no? Cuatro con tres. Acá es menos siete. Cuando sale menos doce. Pasas al otro lado, te sale doce. O sea, doce se va a descomponer así, ¿no? Otras palabras. Doce está que lo descompone así como cuatro más tres más cinco. El cuatro manda acá. El tres manda para acá. ¿No? Y el cinco. El cinco también pasa al primer lado. Aquí, aquí al ladito, ¿no? Tiene que estar sume cero. Si te sume cero, entonces, entonces, cubo de él más cubo de él más cubo de aquel es triple de producto. Ya está. Pero este producto, este producto que está acá, L menos tres por A menos cuatro, este producto es el área de este cuadrado. Eso vale cuatro. Esto sería cuatro. ¿Sí? Esto sería cuatro. Vamos. Sí, sí. Bueno, acá sería tres con menos cinco. Acá le he puesto ya M menos quince. Ya. Esto es ciento veinticinco que pasa con más, ¿no? Acá está. Pasó con más. Ya. Pero este producto, ¿cuánto te vale? Está acá el producto. Te sale cuatro. Porque por dato es el área de este rectángulo. Esto vale cuatro. Entonces, sería cuatro por quince. ¿Sí? ¿Cuánto es cuatro por quince, caballeros? Veinte, dos, sesenta, ¿no? Menos sesenta. Y esto es ciento veinticinco. Al final es una resta. Ciento veinticinco menos sesenta. ¿Qué te queda? Sesenta y cinco. Entonces, este cubo más este cubo sale sesenta y cinco. ¿Y eso es lo que nos piden o no? Porque este sería el volumen de un cubo de lado A menos cuatro. Y este sería el volumen de un cubo de lado L menos tres. Entonces, ¿cuánto vale el volumen de un cubo de este lado con otro cubo con el volumen de otro cubo de este lado? Sería cubo, sería el volumen y cubo sería el volumen. La suma de volúmenes, vemos que acá entonces es sesenta y cinco. Sesenta y cinco unidades cúbicas, ¿no? Entonces, ponlo ahí, clave dedo. ¿Listo, caballeros? Está ahí, clave dedo. ¿Sí? ¿Listo, listo, caballeros? A ver, hacen captura de pantalla, por favor. ¿Listo? Bueno, por motivos de tiempo, vamos a poner acá el ejemplo ocho. Le sacan captura, por favor, acá el ejemplo ocho. El ejemplo ocho, clave, el ejemplo ocho es la P. Bueno, acá tenemos el ejemplo ocho. A ver, caballeros, pueden hacer captura de pantalla, la ocho. ¿Listo? Captura de pantalla, la ocho. Sí, tenemos el ejemplo ocho, por favor, captura de pantalla. ¿Listos? Y aquí vamos a poner, ya está, ¿no? La ocho. Y vamos a poner acá las claves. ¿Ya? Las claves, los problemas propuestos nuevamente. Lo pusimos al inicio. Ya, acá están nuevamente las claves de los problemas propuestos de la semana. Sí, hacemos captura de pantalla y lo dejamos ahí, caballeros que tengan buen día. Cuídense. Ahí lo dejamos, chicos. Cuídense. Que tengan buen día. Gracias, profe. Gracias a ustedes por su tiempo, su paciencia, chicos, a estudiar. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.